Un total de ocho comerciantes del mercado oriental cuyos tramos obstaculizaban el ingreso de la maquinaria para la construcción del nuevo galerón fueron reubicados el viernes detrás de la estación 1 de la Policía Nacional. La entrega de los nuevos tramos la realizó Augusto Rivera, gerente en el oriental de la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA, junto a Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua. El nuevo galerón del mercado oriental se construirá en la zona afectada por el incendio, que destruyó un área de más de 6.300 metros cuadrados. Según el diseño presentado y consensuado con los comerciantes, el galerón será amplio, moderno, de dos pisos y tendrá una escalera eléctrica.